yo no tengo un frío se me rompió con el problema de los apagones y yo no tengo reflejado en el comedor de mi casa una sola silla una sola silla de esta rota miren me cocina yo no tengo nada con que cocinarme está la meseta me dio todo con que cocinar no tengo fuego puedes mirar abajo mira yo no tengo fuego no tengo fuego yo no tengo nada yo no tengo que cocinar tengo que cocinar a veces con carbón me desprendieron esto aquí tuvo que poner la puerta no rompieron aquí mira las rotas aquí la puerta menos para romper todo eso y no rompieron me desprendieron tengo mi mamá mi mamá está con el sainz mi mamá está con el sainz ahí la tengo mi mamá mira que no es mentira mira la línea por decir mira la línea ella habla sola mira como yo me llamo mami como yo me llamo pero como yo me llamo como yo me llamo como quien soy yo quien soy yo lo mejor de la tierra pero como yo me llamo ay no sé no te acuerdas llame algo que quieres si no tengo nada que no tengo nada que no tengo nada para darte mami comida comida si yo no tengo nada para darte mami yo me voy a entrar déjame ver déjame ver que yo invento ay dios mire esto es cierto oye mira entonces mire esa es mi mamá mi entonces mire ella es mi condición mire mira ella es mi mamá que tiene ahí sangre ahí tiene yo tengo papeles todos documentos todos esa es mi mamá que yo estoy desesperado yo ando desesperado ella hablando sola mire ella hablando sola eh desesperado ando no tengo trabajo no puedo trabajar la cuido no tengo nada el gobierno no me ayuda nadie esas son mis condiciones yo de verdad que ando desesperado no 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 no